La policía captura a sujeto que asesinó con un puñal a su propia madre en Sidra. Las autoridades identificaron con el nombre de Roberto Delgado Núñez y quien tiene 45 años de edad y quien se dice que tiene problemas mentales. Fue apresado por los uniformados. Esto luego, y según cuentan, este asesinara a su propia madre con un objeto cortopunzante. La malograda mujer respondía al nombre de Carmen Núñez López y tenía 75 años de edad. Todo sucedió en el sector Los Delgados por la carretera 682 en la casa donde vivían los dos a eso de las 5 de la tarde. El hecho fue reportado a las líneas del 911 por uno de los familiares. Al arribo de las autoridades, el sujeto opuso resistencia atrincherándose, pero igualmente fue capturado, bañado en la sangre de su propia madre. El hecho estaba a investigación. Fueron confirmados los cargos contra un hombre que intentó asesinar a otro agrediéndole con un bate en Guánica ayer 4 de octubre del 2021. Fueron los cargos por intento de homicidio y por violar la ley de armas. Los cargos fueron impuestos al señor Ángel Rodríguez Ortiz, de 58 años de edad. El suceso violento fue reportado a las autoridades el día 3 de octubre del 2021 en la calle Santa Rosa de Guánica. De acuerdo a los informes, la querella fue presentada ante el juez Ángel Quiñones, quien le impuso una fianza de 40 mil dólares y él mismo no pudo pagarla, por lo que fue a prisión en el complejo correccional de las cucharas en Ponce. Fue encontrado el cadáver de un hombre que supuestamente hirió a un policía en Bayamón. La persona hallada sin vida fue identificada como Samuel Acevedo Mulero, quien estaba entre la lista de los más buscados por la policía. Samuel Acevedo Mulero, además de ser el más buscado, era el sospechoso principal de haber herido a un policía en Bayamón. Sin embargo, se desconoce la causa por la que éste falleció hasta el momento. En cuanto al policía, se dice que éste está en buen estado y libre de peligro, y solo tiene un disparo en un brazo. Un artefacto presumiblemente explosivo fue encontrado en el Banco Popular que se encuentra en Río Hondo Mall. El reporte fue ofrecido aproximadamente a las 7 y 48 de la mañana, cuando se alertó a la policía sobre un artefacto que pudiera ser un explosivo en la institución. De acuerdo a las informaciones ofrecidas por la policía, la alerta fue dada al cualter ubicado al norte de Bayamón, a lo que la policía se presentó de manera inmediata en conjunto con los bomberos, el cuerpo de rescate, médicos y la unidad de explosivos, entre otros miembros de los diversos departamentos uniformados, y procedieron a cerrar el lugar para hacer las investigaciones correspondientes. En las investigaciones, el teniente Ismael Cartagena, con todo su equipo, extrajeron el artefacto de la zona y lo pusieron en un envase de acero. Luego, se llevaron el artefacto a la Isla de Cabras, en donde detonarían el aparato. Según los protocolos de seguridad, pues según ellos, mediante el escaneo de rayos X, no se detectó que el artefacto fuera explosivo. Estafan a un hombre por $65,000, un supuesto agente de la DEA. De acuerdo a la persona tras la estafa de un falso agente de la DEA, este le pidió dinero para ayudar al hombre con un caso vinculado a drogas. Supuestamente, él le iba a resolver eso. El caso sucedió en la organización Summit Hills en San Juan, Puerto Rico, y fue reportado en horas de la tarde de ayer 3 de octubre del 2021. El querellante responde al nombre de Roberto Berrios, quien dijo haber sido llamado vía telefónica por un supuesto agente de la DEA, quien le dijo que su problema estaba resuelto si le pagaba la suma de $65,750, a lo que Roberto Berrios ascedió comprando tarjetas de regalo en tiendas como Amazon, eBay y Apple, a nombre del supuesto agente de la DEA. El caso está bajo investigación. Desaprensivos tirotean la vivienda de dos personas de avanzada edad en el residencial Diego en Luquillo por tres hombres. Afortunadamente, no hubo pérdida humana ni heridos. El caso está bajo investigación. En defensa propia, eliminan hombre que entró a casa a robar. El oxiso fue identificado por las autoridades como Julio Vega Santiago, con apenas 24 años de edad, quien estaba intentando entrar a robar a una casa y terminó siendo asesinado. El suceso ocurrió aproximadamente a las 4 y 58 de la madrugada de este lunes en la ciudad universitaria de Guayama. De acuerdo a la mujer, ésta informó que mientras estaba dormida oyó algunos ruidos en la parte de atrás de la casa, específicamente el patio, y cuando se levantó vio al oxiso que intentaba abrir la puerta para entrar al interior de la casa, por lo que se vio en la obligación de defenderse y de dispararle. La señora aporta una pistola con licencia. El caso está bajo investigación. Asesinan sujeto en Aguadilla. Se está investigando un caso criminal en Aguadilla. Dicho suceso ocurrió la tarde de ayer, día 4 de octubre, cuando se le disparó en el frente del edificio 17 de la montaña en Aguadilla a un hombre. El suceso ocurrió aproximadamente a las 6 y 30 de la tarde. Al resultado herido, llegó la ambulancia y se lo llevó al hospital más cercano. El buen samaritano, lamentablemente, allí falleció a pesar de recibir los primeros auxilios. El joven fallecido tenía 27 años de edad y respondía al nombre de Joshua Eli Nieves. Además, tenía ya un largo expediente criminal por violencia doméstica. El caso está bajo investigación. Se arma un tiroteo de carro a carro en el municipio de Mayagüez. El suceso ocurrió aproximadamente a las 7 y 30 de la noche en la PR-108, en el barrio Miradero. De acuerdo a informes policiales, la persona que resultó afectada en dicho tiroteo fue Francisco Olivo Martínez con 60 años y quien vivía en Mayagüez. Este le dijo a la policía que él iba conduciendo un carro Toyota 2020 y de repente vio otro carro que le montó una persecución y que al mismo tiempo empezó a dispararle. El hombre terminó sin heridas. Gracias a Dios que se dio cuenta a tiempo y pudo responderle al otro vehículo, aunque su vehículo tiene varios impactos de bala en el baúl. El caso está bajo investigación por el departamento de homicidios de Mayagüez. Hace unos momentos, en el mismo frente del residencial, fue asesinado un individuo en Mayagüez. A eso de las 8 de la noche fue acribillado un sujeto en el residencial Jardines de Mayagüez, en la avenida Ramón Emeterio Betances, Mayagüez. El cuerpo del sujeto aún se encuentra en el interior de un vehículo negro. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.